Buenas tardes, aunque es un entorno formal de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Madrid, quiero expresaros este saludo con toda la cercanía y con todo el mundo, por muchas razones. En primer lugar, porque el Ayuntamiento de Madrid está con los pueblos que luchan por su liberación. No es casualidad que después de muchos años de inexistencia de políticas de cooperación, una de nuestras primeras medidas ha sido precisamente poner en marcha una línea estratégica que sitúe a la Ciudad de Madrid en el contexto en el que entre nosotros es fundamental y la lucha del pueblo palestino, la que vemos con una lucha justa, cercana, que queremos acompañar y que queremos, además, hacerlo todos vosotros, los representantes de la Embajada Palestina, de las organizaciones sociales, de la Comunidad Palestina de Madrid. Y hace, luego ya, casi un año, y camuramos una plata con un olivo, y escrito de Chamartín para nosotros, fue un primer acto de demostración de ese compromiso. Pero al mismo tiempo, ser coherentes con esa orientación de una ciudad solidaria, una ciudad comprometida con los pueblos, también queríamos celebrar este día de la solidaridad con Palestina porque estamos en un momento muy sencillo, estamos en una vulneración prolongada de los derechos de la población palestina, una situación de ocupación, de desplazamiento forzado, de todo el país de la Constitución. Siempre hemos dicho, la limpieza étnica, religiosa, política, no debería ser en ningún lugar del planeta, el derecho al retorno de los refugiados a sus territorios, un aspecto fundamental, un derecho democrático fundamental. Y estamos en un momento donde, prácticamente, mis cálculos, mis conocimientos históricos, lo que no se equivocan, casi 100 años después de la Declaración Balfour, que está en el origen de la intromisión del poder colonial generando un problema que no existía. Estamos a cerca de 70 años de la participación en un proceso de descolonización, pero, al mismo tiempo, de partición del territorio histórico de Palestina, y estamos a 40 años de lo que fue la ocupación de los territorios de Cisjordania y de Cisjordania. Estamos en un momento que recuerda cómo una violación del derecho internacional, una violación de los derechos de las personas, una situación insostenible, que está llegando a ser casi pertenida. Es importante recordar, y recordarlo, porque frente a esto, no podemos ni la movida internacional, ni la movida internacional, ni la movida internacional. Estas fechas redondas nos sirven, nos deben de servir para adelgazar una comunidad y la incapacidad para resolver esta situación, para recordarnos también que este compromiso debe ser un compromiso permanente y para reafirmar nuestra solidaridad con la causa del poder colonial. Y, por último, deseo también destacar la importancia de una actuación concreta, una actuación concreta desde el Ayuntamiento de Madrid, lo decía hace un momentito, con ese olivo que planteamos, pero desde el Ayuntamiento queremos ofreceros nuestra capacidad de generar posicionamiento en el pleno Ayuntamiento de Madrid, nuestra capacidad de explicar lo que sucede en Palestina a través de nuestros centros culturales, de las exposiciones que se puedan organizar, y de la información de lo que está sucediendo. Durante muchos años he podido participar en unas magníficas representaciones culturales de refugiados que vienen a hacer una exhibición en sus bailes tradicionales. Creo que este compromiso concreto con Palestina es muy importante porque, más allá de los grandes promocionamientos de la declaración de las fechas, va a traer y va a exponer lo que está sucediendo en Palestina al conjunto de la población. Así que también en este saludo quería seguir ofreciéndonos nuestros espacios, nuestros recursos para aprovecharlos. En esta labor, lo importante que tenemos es recordar que hay una herida, hay una herida que no es solo de la que nos ha sufrido, sino que es una ofrenda de todos nosotros que no hemos hecho lo suficiente para nosotros. Es una deuda pendiente en la que estaremos. Mi cariño, mi cercanía, mi solidaridad en este día con la causa del pueblo palestino. Sabéis que concluís con todos vosotros con el Ayuntamiento de Madrid para seguir trabajando en esta edición. Muchas gracias.